¿Qué onda carnares? ¿Cómo están? Y bueno, ya sé, ya sé Ya sé que se acaban de decir Este pendejo trabaja con sus videos Sí, no hay pedo, pero bueno Antes que nada Les quiero desear un Fariz 24 de diciembre ¿Ok carnares? Y pues Caray, estas fechas son para olvidar quizás Rencorcitos viejos que Todos tenemos contra de alguien Más a nuestra familia O diferencias que existen Sinceramente son fechas Muy cabronas que Al menos a mi parecer Bueno, a mi pensar No me gusta mucho, pero pues Yo sé que a ustedes sí les agrada O quizás a la mayoría, ¿verdad? Pero bueno carnares La neta, si tienen problemas En casa, traten de Solucionarlos Nunca es tarde para quizás Que los papás Se acerquen a los hijos o que los hijos Se acerquen a los papás O que los hermanos Se acerquen, se abracen Y no se andan rompiendo el hocico ¿Verdad? Carnares, la vida es tan bonita Como para estar siempre Dejetas Para estar siempre Enojados Y para estar ¿Cómo les quiero decir? Siempre de mal humor ¿Va? Estas fechas Hay que pasar En familia Hay que disfrutar En familia Y hay que Echar la madre En familia ¿Ok? Es algo bonito La neta Yo pues Con respecto A la mañana Llego uno de mis hermanos Y quizás En la tarde Llegue el otro Llego más al rato O mañana Llega el otro Pero Ya está casado Ya va a ser papá Ya como quiera Ya la convivencia No es igual ¿Ok? Yo tengo Esa experiencia Con mi hermano Mayor No me llevo muy bien Que digamos La neta Siempre nos andamos Partiendo el queso Pero Si ustedes se llevan bien Carnales A toda madre Disfrutan A sus hermanos A sus papás A sus abueros A sus primos A todo A quien sea Disfruten Porque La vida Nada más Es una Si el de ahí arriba Nos dice Oiga cabrones Vada no es Vamos a tener otra vida Y si no Nos apelamos Así que Carnales Por estas fechas Hagan amurado La diferencia Hagan amurado Todo Rencores Este Maros humores Pereas Que tuvieron Uh Hasta sueños Este Hagan amurado Todo eso Disfrutan A su familia Disfrutan A sus seres queridos Aunque sea Una cena De sándwiches Pero Pesen ser A chingón A toda madre Quieren A su familia Amelas Carnales Es 24 Se supone Que en esta fecha Debe de haber Amor Ok Un fuerte abrazo De mil Para ustedes Carnales Y estoy De vuelta Y estoy Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo